bueno amigos aquí les traigo un nuevo vídeo hoy les traigo el altavoz trivit stombor blast aquí podemos observar el modelo uno de los altavoces más vendidos a nivel mundial y para mí uno de los mejores que ha salido hasta el momento también les aclaro en este vídeo que hasta el momento no hay ninguna versión 2 que esté próxima a salir quise comentarles eso amigos ya que muchos me han preguntado sobre la versión 2 y hasta el momento no hay ninguna versión 2 que esté próxima a salir aparte de ser un altavoz que te puede dar hasta más de 10 horas de baterías a todo volumen vamos al vídeo bueno amigos aquí ya les muestro cómo es el altavoz trivit stombor blast por los costados podemos ver que tiene su radiador pasivo en forma cuadrada exclusiva única de trivit blast aquí podemos ver que es de una goma bastante robusta por este costado podemos observar que trae una barra led igual en el otro lado y luces internas estas luces también aparte de estarse moviendo al ritmo de la música también te sirven para darte cuenta que tanto volumen estás utilizando voy a mover el volumen aquí podemos ver cómo va disminuyendo la barra de color blanco que es la que nos indica qué cantidad de volumen estás utilizando y en la parte de arriba también tenemos las funciones principales del altavoz como podemos observar el power bluetooth disminuir volumen aumentar play pause y así mismo te abre Alexa Google dependiendo lo que tú estés utilizando dependiendo del teléfono también con otro clic las barras cambian de color y ahí siempre son del mismo color ahí acaban de observar se van cambiando de este modo pero siempre debe haber personas que no les guste esta iluminación y con otro clic lo apagamos definitivamente bueno amigos aquí ya analizando lo que es el trivit blast tiene una versión de bluetooth 5.3 una potencia de 90 watts maneja un rango de frecuencia de 50 hertz a 20 kilohertz tiene una de las baterías más potentes que hay en los altavoces su batería interna es de 10.8 voltios a 6 mil 600 miliamperes hora por eso este altavoz te llega a dar a todo volumen hasta 10 horas incluyendo el modo bass esta prueba déjenme en los comentarios ustedes quienes han hecho ya esta prueba porque yo lo puse a prueba y si me llegó a 10 horas eso sí también al traer una batería bastante grande pues vas a necesitar 4 horas 30 minutos para recargar la batería la ventaja es que lleva un cable de conexión directa a la toma de corriente eléctrica que para muchos es ventaja ya que necesitan gran potencia para recargar esta batería y para otras personas no les gustó ya que prefieren la entrada tipo c porque tienen la opción de llevárselo a cualquier lugar y con un banco de batería portátil recargar la batería pero en este caso trivit tuvo esta opción y para mí creo que es una de las más acertadas ya que este altavoz tiene como les comenté hasta 10 horas de música continua y creo que para ir a la playa o a cualquier lugar creo que es más que suficiente 10 horas de autonomía la resistencia al agua maneja resistencia ipx 7 y es un altavoz que tiene un peso de 5 kilos 450 gramos ahora les muestro la parte de arriba todos ya conocen para qué son cada función y les comento que para poner dos altavoces trivit estombo blast en sonido estéreo ambos altavoces se mantiene presionados 5 segundos la tecla de bluetooth y ambos entrarán en modo estéreo bueno una de las ventajas que también tiene ese altavoz es de que si cuenta con su aplicación aquí podemos observar que les estoy mostrando lo que viene siendo la aplicación vamos a entrar en el modo trivit estombo blast aquí nos muestra rápidamente cuánta batería tiene el altavoz podemos manipular lo que es el ecualizador aquí tiene ecualizaciones ya precargadas está en modo bass si lo desactivamos se pone en modo música que es el modo por default también podemos seleccionar una a tu gusto aquí podemos ver que yo ya ya seleccioné este modo para mí es un modo que a mí me gusta aquí podemos seleccionar o agregar incluso otro vamos a editarle aquí podemos ver que aquí rápidamente ya aparece uno vean que tiene la tecla de de bajo activado y lo vamos manipulando al gusto de cada quien ahora me voy a salir para regresar a las ecualizaciones normales que son las que ya les comenté aquí son las que ya están precargadas y también aquí nos marca cuando haya alguna actualización ahora que observamos la parte de atrás ya la tenemos aquí abierta también trae el nombre del modelo de ese altavoz y podemos observar aquí las diferentes entradas que tiene que podemos ver la entrada auxiliar la entrada para recargar tu teléfono con una salida de 5 voltios un amper y la entrada de energía eléctrica estándar que maneja ya sea 100 voltios a 240 voltios 50 a 60 hertz que se puede prácticamente utilizar casi en todo el mundo y amigos me gustaría que dejaran en los comentarios la experiencia que ha tenido cada quien con este altavoz durabilidad de batería calidad de sonidos que bajos le escuchan ustedes les gusta mucho este altavoz o que le notan si han tenido alguna falla este al parecer es uno de los altavoces que hasta el momento casi nadie ha reportado fallas no se tienen indicios de que tenga reportes de que han salido malos no 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 Gracias por ver el video. 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 Es bastante bueno, no hay distorsión e incluso en el modo X-BUS tampoco tiene ningún fallo. La presentación de la caja ahí la están viendo. En la descripción del video les dejaré el link de compra de este producto. Es un altavoz que tiene un precio de 200 dólares estadounidenses o 4 mil pesos mexicanos, pero con mucha seguridad te lo digo que este gasto no te vas a arrepentir. Gracias por ver el video, dejen su like y muchas gracias por el apoyo de todos ustedes.